¡Hurra! ¿Qué tal? Yo soy cómico Estoy grabando este video para Agradecer a todos mis suscriptores He pasado mil suscriptores Joder La verdad muchísimas gracias No se como tengo que decir a ustedes Por eso tengo una cosa que quiero hacer ahora mismo Mira, el 4 de diciembre Fue mi cumpleaños Feliz cumpleaños a mi Mi amigo me regaló Esto, por eso quiero compartir Esto con ustedes, ¿vale? Y... Ya bueno, da igual, vale, vale, sí o no O sea, cinco mil wones Bueno, sí, o sea, bueno Y este, este, este Este tarjeta de regalo por dentro Tiene los números, ¿ya? Ahora voy a Ahora voy a borrar para Regalar a alguien, ¿no? Cualquier que se pilla Ya... Pone en internet Y ya está Ya es suyo ¿Está bien, vale? Ahora vamos Empezamos el juego Empezamos el juego La primera parte Esa parte Esa parte Esa parte En español Cuatro mil ochocientos sesenta y dos Cuatro mil ochocientos sesenta y dos Cuatro mil ochocientos sesenta y dos Los dos Estes números son iguales Es un número Siempre lo digo Empezando el video Y, y esta parte Como me encanta fútbol Y también me encanta Han Yen Lee Este número Es su, su número de Han Yen Lee En Valencia me está, ¿ya? Pero al revés Sí, como me encanta matemática Esta parte sea Su respuesta De esta pregunta Bueno Si alguien ha solucionado esta pregunta Que gane este premio Que sea muy pequeño Pero Que soy muy pobre Por favor Bueno Que escribáis abajo Que Yo he ganado Tal, 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 tal ¿Está bien? Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!